El día de hoy boletearon a un colectivero en Virrey del Pino, plena matanza y pleno bastión quinerista, defensor de chorros. Por esta razón y otros hechos de inseguridad de compañeros colectiveros, que vienen desde hace rato esto, decidieron no trabajar el día de hoy y hacer un paro desde hace un par de horas para pedir seguridad en el colectivo. El paro fue así de la nada, sorpresivo, porque lo boletearon a la mañana. Obviamente no va a pasar nada como siempre. Un delegado de la línea 60 del colectivo destrozó a la casta política por estas razones y les exigió la respuesta o si no que renuncien todos. O sea, digamos, que se vayan todos. Mirá. Mirá, nosotros lo que esperamos es que de una vez por todas los políticos hagan lo que tienen que hacer y que den seguridad al trabajador. Porque cada vez se trabaja peor, cada vez nos agreden por cualquier cosa, en cualquier momento. Esto porque ahora se acercan porque es algo grave, pero todos los días tenemos casos de inseguridad. O lastimados o que le pegan al compañero porque el pasajero se enoja. Estamos desprotegidos totalmente. ¿Cómo es hoy ser chofer de una línea de colectivos? Y mirá, si vos hablás con los compañeros, la mayoría es chofer porque no tiene otro trabajo. Pero la mayoría no quiere trabajar de él. Ya te digo, vos salís a la calle y cualquiera te agrede, cualquiera te pega. Te hacen cualquier cosa. Y bueno, hemos tenido compañeros heridos, de arma blanca, con tiros. Y esto porque fue grave. Pero es así. Cada vez es peor el trabajo. Antonio los está escuchando. Sí, Antonio. Hola, buen día. Luis Mascult te saluda. Les envío un fuerte abrazo. Es inconcebible trabajar así. No se puede salir a laburar pensando que te das vuelta y te matan o te pegan un puntazo. ¿Llegó demasiado lejos la cosa ya? Sí, realmente llegó lejos y vemos que no hay solución. O no nos quieren dar solución. Viste, porque los fines de semana también son los peores días. Los compañeros que trabajan son insultados, son agredidos, a algunos les pegan. Y lo peor de todo es que nadie hace nada por nosotros. El compañero está solo en la calle y las autoridades y los políticos que tienen que hacer algo no se preocupen. No, principalmente yo creo que esto de los políticos, los que manejan el país, los que están gobernando, los que tienen que cambiar las leyes, no puede ser que un pibe de 16 años pueda votar, pero no puede ir preso. ¿Entendés? Y los menores son los más peligrosos porque saben que hagan lo que le hagan, van a estar libres. Acá el problema es eso, que los políticos están en sus cosas. Ya sabemos, todos lo sabemos, no lo quiero decir. Ellos se preocupan por su problema, por cubrirse. Y acá lo que el pueblo quiere es seguridad, sobre todas las cosas. Obvio, están convocando, autoconvocando allí. Te pregunto a vos si cambió algo después del asesinato de Leandro Alcaraz en el año 2018, que se habló tanto de medidas de seguridad en los colectivos, se rasgaron tanto las vestiduras, las empresas, el Ministerio de Seguridad. ¿Cambió algo? ¿Mejoró en algo? ¿A la vista está que no? No, no cambió nada. Yo te diría que empeoró la situación. Ahora, por unos días seguramente vamos a tener reuniones, se van a preocupar, van a prometer, como la vez pasada, pero nadie hace nada. Nosotros cada 15 días tenemos reuniones periódicas en la departamental de La Matanza, con el jefe, con los comisarios de todas las comisarías, y te prometen un montón de cosas, pero después no hacen nada. Estamos desprotegidos totalmente nosotros. Y las autoridades, bien, gracias, no aparecen. ¿Sabés qué es lo feo de esto? Que no va a ser el último. Siempre yo veo que todos piden que sea el último, por favor. Y por desgracia, si las autoridades no hacen nada, vamos a volver a repetir, con un ama de casa, con un albañil, con lo que sea. Por favor, los políticos, y si no tienen dignidad, que renuncien y que se hagan a un costado. Es muy importante tu voz en este contexto, Antonio, sentido común y de dolor. Por favor, de nuevo un fuerte abrazo y gracias. Gracias, Carola. Obviamente no le van a dar ni bola porque están en otros los políticos. Están ahí en la internita, lo de Camemos también. Están todos en la interna, ahí en que pueden garroñar, un carguito, un tonguito. Todos con custodia, con autos de seguridad a los costados, con policías que los protegen, los medios de comunicación que también los apañan. Además, mientras el laburante está a la buena de Dios esto, y nadie hace nada. Prometen y no hacen nada. La que siempre hace la casta política. Además, pide la renuncia de los políticos, pero no lo harán porque tienen un curro impresionante. No cuesta nada meter mano justa a los cacos. No sé, aparte de esto, ya más de quinerita, de la izquierda, todos quieren a los cacos ahí tras las rejas. No sé qué les pasa.